Bien interesante, el tema de las expresiones culturales de los países, veía recientemente finalizando este año 2023, se hizo una cierta polémica y hablando del tema de la cultura y el tema, el cantante este de Maná, Fer, hablando de la irrupción de los nuevos géneros musicales y quizás se van desplazando, quizás actualizando, no sé, le pregunto eso, él decía, mira, yo no grabaría nunca con Bad Bunny porque Bad Bunny no es una expresión cultural ni musical. ¿Cómo se ha mantenido en nuestras representaciones, en nuestras expresiones artísticas, y lo digo y lo pregunto, a la par de esto que ha nacido, la evolución de adaptarse a los nuevos tiempos, de los géneros musicales, de las expresiones, sobre todo con el tema también de la globalización? Sí, mira, esa es una disputa permanente entre las expresiones culturales de los pueblos y la presión que ejerce la industria cultural, capitalista, comercial, sobre los pueblos, sobre los gustos y las costumbres de los pueblos. Lo que sí debo decir es que, al menos en mi caso personal, yo trato de no criminalizar las expresiones culturales porque también entiendo que todas las generaciones tienen incomprensión respecto de las generaciones que las preceden. Entonces, por ejemplo, en una investigación que después te comentaré que he estado realizando, mero gráfica, me he conseguido con fotografías de una nota en el aeropuerto de Maiketía, en el que las autoridades, eso fue en los años 50, creo que 50, no lo tengo claro en este momento, pero que le detuvieron a una dama que venía en minifalda, porque la minifalda era ofensiva en ese momento. Y bueno, hoy día nosotros eso no lo vemos como lo veían en su momento. Entonces, específicamente en el caso del reggaetón, que yo sé que tú tienes esa inquietud, que es lo que está detrás del comentario, porque ese señor que tú mencionaste cultivó ese género, allí hay que discriminar entre las características de la música, de los ritmos y las letras, porque una cosa son las letras ofensivas, machistas, que cosifican a la mujer, que son ofensivas en general a la condición humana, y el ritmo, que puede también tener pobreza, llamémosle así, una debilidad conceptual con respecto a la música, eso lo saben los musicólogos, porque estos son ritmos monótonos, que no tienen mayor elaboración, pero son a la vez también una expresión cultural, en mi criterio, que está muy influida por la industria cultural que las convierte en mercancía, pero tienen necesariamente una influencia en el paisaje cultural del mundo, y que nosotros no deberíamos criminalizar en tanto y en cuanto, hay millones de muchachos y muchachas que encuentran allí algo que nuestras expresiones tradicionales no les están dando. Mira, entonces, claro, me dirán, falta acceso a los medios, es verdad, vamos a hacerlo, pero yo más bien trato de entender ese fenómeno, y creo que nuestro propósito debería ser montarnos sobre la ola de crear contenidos alternativos en todos los ritmos, en todas las plataformas, en todas las redes, y sobre todo poner oídos en las nuevas generaciones con una solidez de nuestras raíces culturales, cultivando nuestras tradiciones a más no poder y abriendo el abanico para que quepan todos en esta inmensa sabana que es la cultura.